Son un bombón, son un bombón, bombón. Muévese, bombón, muévese, bombón, bombón. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Muévese, bombón, muévese, bombón, bombón. ¡El tiempo de jugar! Estamos completamente en vivo. Y este juego es nuevo, señoras y señores. Así que pongan muchísima, muchísima atención. Se llama Jala la Tela. Tenemos a todos los equipos aquí, obviamente. Mucho amarillo, un verde. ¡Que está el equipo amarillo! ¡Los venimos al equipo verde! Vamos a acomodarnos uno verde, uno amarillo. Uno verde, uno amarillo. Lo que voy a hacer, van a estirar la tela. Y yo voy a decir, amarillo. Y tienen que cruzarse. Y luego verde, tienen que cruzarse. El que se equivoque se va a ir saliendo poco a poco. Y el equipo que quede más adentro, pues obviamente es el que va a ganar. Este tipo de cosas me equivoco. Ya estamos listos. Lo que te gusta jugar, Aristeo. La nariz no, Aristeo, por favor. Y vamos a comenzar. Y yo voy a decir, el primero que se va a mover y es el equipo amarillo. Tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Tienes que cruzar para allá! ¡Se sale! ¡Órale! ¡Qué hora de salir! ¡Ya va a salir! ¡Tiene que cruzar! ¡Tiene que cruzar todo! ¡No se puede cruzar! ¡No se puede cruzar! ¡No se puede cruzar! ¡Ya quedamos todos los amarillos! ¡Tiene que cruzar, hay que cruzarlo! Tienes que cruzarlo, ¿ok? ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Vamos a cruzarnos! ¡Vamos a cruzarnos, bebesita! ¡Ahí va, vamos a estirarla! ¡Y dice... ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Verde! 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 ¡No se movió! ¡No se movió! ¡No se movió! ¡Te doy mi lugar! ¡Quedas descalificado, Farfán! ¡Venga, esta tele ya se hizo bien! ¡Pero a ver, a ver, yo tengo un refuerzo! ¡Dígamelo, pues! ¡Magali, es mi refuerzo! ¡Vente, Magali! ¡Magali, es mi refuerzo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Estamos listos! ¡Y dice equipo verde! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡No te moviste, Ariseo! ¡Qué duela! ¡No te moviste! ¡Ahí va! ¡Vamos a estirarnos un poquito más! ¡Estamos listos, chicos! ¡Ami dice! ¡Queda amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Amarillo! 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 decirles algo. ¿Adivinen qué? ¿Qué? El equipo ganador de este juego es, obviamente, el equipo amarillo. Con la gana de puerto. ¡Gracias!